muy buenos días hoy con campanita cerna andrea tú cómo estás muy bien me fascina empezar los ciclos siento que hay una energía diferente esta competencia es más que un juego estarán en riesgo los hombres continuamos con los avances del reality show más exitoso de la televisión colombiana el desafío 20 años en este caso hablaremos del avance para el capítulo 32 como hemos visto ya en varios capítulos anteriores campanita le gusta tomar el papel de presentador y lo hace muy bien y a menudo entrevista a sus compañeros de equipo haciéndoles preguntas sobre lo sucedido en el programa en el capítulo 32 campanita lo volverá a hacer pero en este caso andrea cerna será testigo de esta faceta de campanita y contestar algunas preguntas de campanita mientras sus compañeros disfrutan del momento divertido antes de la competencia ya el ciclo de sentenciar a las mujeres ha terminado con la eliminación en competencia de anamar lo que quiere decir que los rumores en las redes sociales eran ciertos y desafortunadamente pues la suerte no la acompañó ahora es el turno de los hombres y será un nuevo ciclo donde cuatro participantes hombres serán sentenciados hoy la competencia estará demasiado dura y habrá varios accidentes por el afán de querer ganar según lo que muestra el avance estarán nuevamente encadenados pero a diferencia de la competencia anterior donde estaban encadenados y muy sincronizados en esta competencia no será así y eso les saldrá muy caro no juego hay destrezas que se ponen a prueba dentro y fuera de la pista es la idea ese juego desafío 20 años mañana 8 de la noche pues para empezar y al parecer y si no estoy mal una de las mujeres de alfa tendrá un fuerte golpe en la cabeza porque ella se tiró primero y jaló a su compañera y la empujó contra la madera y se dio bien duro en la cabeza en el avance ve que rebota la cabeza con el golpe pero a beta no le irá mejor pues también se ven caer y chocar entre ellos varias veces lo que me hace pensar que será el equipo perdedor de hoy por tantos errores en su sincronía por su parte omega es el que menos sufre o por lo menos de lo que se ve en el avance